Hola amigos, nos encontramos aquí en una nueva sección en la que ustedes van a tener la oportunidad de participar. Claro que sí, y es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es, obviamente, seguirme aquí en YouTube e Instagram. Y si veo mucho apoyo en esta serie, vamos a seguirla trayendo, no sé si de pronto, cada 3, 4, 5 días o una vez a la semana. Así que vamos a empezar. Estamos con Oscar, si no estoy mal. Oscar Espinosa, ¿qué te llamas? Sí, señor. Vale, Oscar, nos encontramos aquí con Oscar. ¿De dónde eres? Soy de acá, de la bella ciudad de Bogotá. Vale, vale, vale. ¿Y cuántos años tienes? Exactamente 18 años. Vale, 18 años. Entonces, me imagino que hincha de millonarios. Obviamente, de nacimiento. Vale, vale, eso me gusta. Pero bueno, igual les recuerdo que en esta sección vamos a tener... Voy a intentar también traer hinchas de Nacional, de la América, de Santa Fe, porque pues esto es fútbol profesional colombiano. Y esto sería bueno, ¿no? Que de pronto también después hagamos un debate en el que tengamos un hincha de millonarios, uno de Santa Fe, uno de la América, uno de Nacional, para que la sección se ponga buena y podamos debatir. Pero como siempre digo, en paz. Así que bueno, vamos a empezar hablando sobre cuál es su opinión sobre millonarios. Este millonarios del 2019, ¿qué opinas de lo que ha hecho Millos hasta ahora? Un proyecto muy increíble, la verdad. Pues a comienzos de año, pues nunca se tomó confianza del tema. Pero con la llegada de jugadores como Jaramillo, como Payares, ya fue calentándose el asunto y empezó a dar como buen lujo el tema de Jorge Luis Pinto. Un técnico con mucha disciplina, mucha seguridad, porque no aparte es un técnico que, tras de que trabajó en tema nacional, trabajó en tema internacional, como ya conocemos aquel mundial del 2014 con Costa Rica. Mundial muy increíble y pues palabras y trayectorias que ilusionan al hincha azul. Entonces esperamos, y es increíble todo lo que ha pasado. Y sí, exacto. Es que el trayecto de Pinto es de admirar. Y bueno, ¿cómo viste a millonarios específicamente en esta pretemporada, en el torneo Fox? Necesitamente un equipo muy bien planteado por el técnico Jorge Luis Pinto. Pues sí tuvo su quiebre en el día del clásico frente al Independiente Santa Fe. Pero de algo que me di cuenta el partido de la final frente al Independiente Santa Fe. Igual fue que Jorge Luis Pinto, el mismo Jorge Luis Pinto lo dijo. Nunca había recibido tres goles en menos de 30 minutos. Y el día de la final se ve que subió muy bien a su rival. Hubo muy buena satisfacción del equipo. Se aguantó, se luchó. El que más subió la pelota fue Millonarios. Y fue muy buena la satisfacción de verlo ganar una pretemporada. Y es otra cosa que ilusiona al equipo azul y a la fanática. Sí, sí estuvo bastante bien. Porque es lo que dices, perdimos. Vale, sí, el primer partido lo perdimos contra ellos. Jugaron bastante bien. Porque igual no hay que menospreciar el trabajo de estos grandes equipos. Porque estábamos hablando de Santa Fe, América y Atlético Nacional. Estamos hablando de equipos grandes. Y pues Santa Fe la verdad fue que se paró muy bien. Y ese martes nos destrozaron, nos hicieron añicos. Pero lo importante fue que Jorge Luis Pinto pudo, supo manejar la situación. Y lo revertimos en esa final. Donde, como dices, Millonarios lo jugó muy bien. Jugó bastante bien. Y donde se vio trabajo, un estudio. Y pues que los jugadores también se compenetraron y jugaron bastante bien. Bueno, ¿tuviste la oportunidad de ir al Campín? A ver algunos de estos partidos de pretemporada. Sí, el primer partido frente al Atlético Nacional. Tuve la oportunidad de ver, fue increíble. Un carnaval, una fiesta muy increíble. Aparte, pues que hubo hincha de Nacional. Increíble porque de eso se trata el fútbol. De compartir la cancha. Disfrutar con amigos. Tengo familiares, tengo amigos hinchas de Nacional. Y debatimos, sí, increíble y todo. Pero respetamos el gusto a nuestro equipo. Y nos dio mucha alegría tener a Nacional y a Millonarios. Y enfrentarse una vez más aquí en Bogotá. Y compartir del tiempo aquel viernes en esa noche. Sí, sí, sí. No, es que estuvo increíble. Ese partido estuvo bastante bueno. Y es lo que me sorprende la cantidad de hinchas que tiene tanto Nacional como América aquí en la capital. Eso sí, también los que vienen de afuera. Porque son equipos que siempre, las hinchadas siempre están acompañando a esos equipos. Pero lo de la América fue brutal. O sea, yo creo que yo que estuve en todos los partidos de Millonarios fue cuando más lleno estuvo el estadio. Fue una cosa increíble. Fue brutal, brutal. Lo que llenó el América de Cali. Pero contra Atlético Nacional de igual manera. Estuvo lleno. Lo que sí me sorprendió un poco fue lo de Santa Fe. Vemos que sí, se llena el campín. Pero no es tanto como cuando se juegan estos clásicos. Ya sea contra la América o contra Nacional. Pero bueno, muy buena asistencia en todos los partidos. Y eso es lo que dices, ¿no? Es importante que podamos vivir, que podamos convivir en paz sin estarnos matando. Sin embargo, a pesar de eso, como siempre hay, existen desadaptados. Si hubieron algunas riñas, algunas peleas, por ahí vivos. Pero pues digamos que nada del otro mundo. Así que hay que empezar. Esto es fútbol en paz, amigos. No tenemos que matarnos por una camiseta. Sino como dice aquí nuestro compañero. Hay que compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y hay que picarnos. O sea, que exista una rivalidad. Pero no que seamos enemigos, por favor. Así que bueno, hablemos sobre un poquito. Vamos a hablar de, digamos que los jugadores más importantes ahorita. Digamos los que van a reforzar a millonarios. Empecemos con Payares. Tus impresiones sobre Payares. Este defensor central que acaba de llegar al embajador. Me dio muy buena impresión. Pues la verdad es una parte que se tapa después de la salida del Capi, de Andrés Cadavid. Fue muy triste para muchos hinchas. Pero pues todo fue decisión del día que se le ofreció la oportunidad de ir a Colón de Santa Fe. Y no la desaprovechó. Y fue muy increíble. Llega Payares y se tapa ese hueco que deja él. Y muy buen debut del día que lo vi. Muy buena impresión. Hace las mismas funciones de Cadavid. Otra cosa es que sale compartiendo la pelota. Más no al pelotazo. Sino que da función de salida. Da muy buen toque. Y es muy dinámico en ese tema. En ese aspecto de la defensa. Sí, sí. No, Payares lo vi. Yo también lo vi bastante bien. Ya lo había comentado en algunos videos. Lo vimos bien paradito. Lo vimos organizado. Uno de los defectos de pronto que tenía Cadavid era eso. Que de pronto balón que tenía lo reventaba. Y yo también era uno de los que admiraba mucho. Bueno, admiro mucho a Cadavid. No quería que se fuera. Pero digamos que Payares sí es un poquito más organizado. Y es lo que está pidiéndole pinto a la defensa. No tanto pelotazo. Sino vamos a jugar más. Vamos a tocar más la pelota. Porque el 2018. Mucho, pero mucho, pero mucho pelotazo. Bueno, vamos a pasar a hablar de Jaramillo. Jaramillo en esa mitad de la cancha. ¿Qué tal lo viste? El Pipa Jaramillo. Muy bueno. Increíble. Es como el segundo John Duque que llega a Millonarios. Porque es una gran acción que da a Millonarios. Una acción muy increíble, la verdad. No sé, pero me dejó muy buena impresión lo que dice el Pipa. Digamos, cuando llegue a ver esa acción de lo que hubo de John Duque el año pasado. Su lesión. En todo va a estar Felipe Jaramillo. Muy buen jugador. Pese a que Leone, su anterior equipo descendió. Millonarios puso muy bien los ojos en él. Y da muy buen quiebre de la pelota. Recupera muy bien. Sale muy bien. Lo mismo de Payares. Luce muy bien el Pipa Jaramillo. Sí, 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 sí. No, es que también lo vimos. Lo vimos debutar. Muy poquitos minutos le dieron en su debut. Pero el profe le dio más minutos en próximos partidos. Y la verdad es que bastante, bastante bien. Dejó buenas impresiones. Y como dice por aquí nuestro compañero. Un segundo Duque, entre comillas. Lo que tiene Jaramillo es que es un poco más corpulento. Él es un poquito más grande. Y nos va a venir bastante, bastante bien. Lo que decía en estos días. Sí, en caso tal de que Duque no pueda jugar. O que Carrillo tampoco pueda jugar. Aquí tenemos a Jaramillo sin ningún problema. Sin ninguna duda. Bueno, Oscar. Pasemos a hablar sobre Pérez, el extremo. ¿Qué tal te pareció? Juan David, muy bueno, la verdad. El debut de él, que fue contra Santa Fe, no lució muy bien. Que digamos, ya el día del partido frente a la América. Tuvo su despía increíble, la verdad. Tuvo muy buena acción. Yo creo que hay una gran atención entre él y Luis Santí Montoya. Porque se entienden súper bien en el juego. Se entienden muy bien. Juegan súper bien. No es que no suelten mucho la pelota. Pero al momento de hacer un amague o algo, ellos los primeros sueltan muy bien el balón. Hacen un buen pase. Y tienen un quiebre muy bueno para llegar a notar. Créeme, Austin, que si él hubiera hecho ese gol frente a Santa Fe, en la oportunidad que tuvo, él indiscutible ya era goleado. Ya empezaba a tener ese papel de goleador en millonario. Lo cual no se dio. Pero ojalá el día del partido frente al Envigado se llegué a dar. No, no. Claro, claro. Mucha velocidad. Lo vi picante. Lo vi como diferente. Ese jugador encarador. Ese que nos puede mostrar algo diferente en el ataque. Que es lo que le hace falta a millonarios. Y a mí también me dejó muy buenas impresiones. Esperemos que Pinto lo pueda potenciar. Porque la verdad le tengo mucha fe. Mucha, mucha, mucha fe a este jugador. Esperemos que no se convierta en Auche. Que también empezó muy bien, muy bien. Y fue decayendo partido tras partido. Pero no. Yo sé que le vamos a estar haciendo fuerza. Vamos a estar apoyando a este jugador. Que puede darnos muchas alegrías. Ojalá que así sea. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre quién fue el más destacado. Hablemos de destacado. O quién crees cuál fue el jugador que más te gustó por ahora. Y a quién le hace falta ese alguito para lo que se viene para esta liga. Según pues lo que vimos en pretemporada. Destacó muy bien a Matías de los Santos. Primer jugador que puede destacar por el tema de gol. Como segundo jugador puede destacar en la mitad del campo. Tanto podría quedarme con McAllister Silva. O con John Freddy Duque, el capi. Y en la delantera Juan David Pérez. Pero si me tocara escoger entre los tres o los cuatro antes mencionados. El capi John Duque. Una intensidad increíble. La verdad tiene fortaleza. Se ve que le mete ganas. Se tiene ganas de eso a la camiseta. Y quiere seguir ganando más títulos frente al equipo azul. Sí, claro. Sí, tiene el capi. Ahora el nuevo capi. Sangre nueva. Que lo vemos ahí metiéndole. Tiene como cinco pulmones. Porque corre para allí, corre para acá. Está atrás, está adelante. Bueno. Esperemos que la cinta de capitán le siente mejor. Y nos brinde más alegrías. Y pero bueno. ¿Y quién fue el más regularcito? El que todavía le está haciendo falta ese toquecito. Yo creo que mucha gente me hallará la razón. El búfalo. Confío bastante en el búfalo. Yo sé que ese búfalo va a ser como ese búfalo anterior. El que no logramos ver en años anteriores. Pero yo sé que él lo va a lograr. Yo sé que él tiene esa casta. Otra cosa es que tampoco se ha soltado. Hay que tener también en cuenta que viene Barranquilla. Un clima muy fuerte. Donde pues puede que tenga dificultades. Pero donde él tiene que hacerla la hace. Yo sé que él está para eso. Y yo sé que él quiere seguir acá en este equipo azul. Y quiere llegar a esa historia. Ojalá. 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 Se nos acaba de pronto un poco el tiempo con él. Yo no. En este momento no voy a hablar de él. Yo ya di mi impresión en un video. Pero ojalá. Yo lo único que quiero es que mejore. Que marque goles. Y que nos dé obviamente más títulos. Así que ya casi para ir terminando. ¿Millonarios puede salir campeón ahorita en esta liga Águila 1 2019? ¿Millonarios con lo que trajo? Tiene que apostarle a liga y a copa para tener tranquilidad total. Porque el profe Pinto es la ilusión del hincha azul. Mucha gente dice de la mano del profe Pinto la vuelta vamos a dar. Y este año tiene que ser. Y ojalá se quede para el 2020. Porque es un reto increíble. Si Millonarios llega a participar en dichos torneos internacionales de este año. De la mano de Dios y de la mano de Pinto. La copa libertadores es la obsesión del hincha azul. Sí, claro, claro, claro. Ojalá. Ojalá se le den los resultados. Porque pues él lo dijo. Millonarios. Con Millonarios vengo es a sacar trofeos y a sacar resultados. Y si no, yo mismo me voy. Él lo dijo claramente. Así que esperemos que podamos sacar los resultados en este 2019. Para que en el 2020 podamos ir a pelear esa libertadores. Que tanto nos hace falta. Y que todos los hinchas del azul queremos. Opinión sobre la camiseta. Ya como para terminar. ¿Qué opinas de la nueva camiseta? Camiseta muy excelente. La verdad. Me gustó bastante la camiseta. Me gustaría comprarla. Pues desafortunadamente no cuento con el recurso. Pero pues ahorrar es lo esencial para conseguir esta nueva piel. La segunda piel. La segunda piel del hincha azul. Porque es fundamental tener dicha camiseta en cada ida al estadio. Y la dentar con esa camiseta. Claro, 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 claro. Sí. Son 190 mil pesos en este momento que está la camiseta. La verdad es que está muy bonita. Yo creo que próximamente la estaremos trayendo por aquí. Por el canal. Así que bueno, este es el primer video que tenemos con un suscriptor. Haciendo una... Bueno, digamos que una pequeña entrevista. Unas pequeñas impresiones. Así que espero que les haya gustado. Ya saben que si veo el apoyo de ustedes. Lo seguiremos haciendo, ¿vale? Y pues ya saben. Si quieren participar. Síganme en Instagram. Que ahí es donde principalmente estoy contactando con ustedes. Para que participen. Así que muchísimas gracias aquí a Oscar Espinosa. por ser el primero en participar en esta nueva sección. ¿Qué planero hacer para este 2019? Muchísimas gracias, Oscar. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? No, gracias a vos. Sí, gracias a toda la gente de YouTube que ha seguido este canal. Le ha dado mucho éxito. Y que es que Millonarios dé una gran impresión este 2019. ¿Por qué no el siguiente, el 2020? Pensando a futuro de una vez. Agradecido con la gente. Y nada, a seguir adelante en este proyecto de Millonarios. Y nada, saludos a todos. Fútbol en paz, señores. Recuerden que no hay que velarse por una camiseta. Y hay que seguir adelante. Tienes un familiar hincha de otro equipo. Abrazalo. Celebra con él, aunque sea algo. Porque es una persona que prontamente le llegará a suceder algo. Y que el día no sea mañana. Sea pasado mañana. O quien quita, le llegue a pasar algo a malo a esa persona. Por el color de una camiseta. Entonces, saludos a esa gente. Y que recuerden este mensaje. Vale, vale. Muchísimas gracias, Oscar Espinosa. Muy bonito mensaje. Y es lo que siempre he dicho en mi canal. Somos hinchas de Millonarios. Pero, por favor, respetemos. Respetemos. Con tan solo respetar a los demás. Porque igual, es que somos humanos. Y por una camiseta no nos vamos a matar. Vivamos la pasión del fútbol. Así que, muchísimas gracias, amigos, por estar aquí. Muchísimas gracias a Oscar Espinosa. No siendo más, me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.